Por una llamada realizada a la central de emergencias de Serenazgo, los agentes se dirigieron a la altura de la cuadra 13 del Girón José Galvez, ya que manifestaban si habría suscitado un accidente de tránsito, habiendo una persona herida. Al llegar al lugar, se pudo visualizar a un vehículo rojo de placa W3J589, el cual habría impactado a la moto lineal de placa W2-0960, encontrándose el conductor tirado en medio de la pista, quejándose de dolor en la espalda y la zona baja del cuerpo. Inmediatamente se comenzó a verificar el estado del herido, el cual se identificó como Víctor Quispe, llegando también al lugar efectivos policiales de tránsito, solicitando a los agentes de Serenazgo el apoyo del SAMU. Según los vecinos de la zona, este accidente se produjo debido a que el conductor del automóvil habría invadido el carril contrario, terminando colisionando con la moto lineal. Por otra parte, el conductor del vehículo, quien se identificó como Daniel Quispe Romero, de 28 años de edad, manifestó que aparentemente se le habría vaciado los frenos. Tras algunos minutos de espera, llegó el personal paramédico del SAMU, a bordo de la ambulancia, procediendo estos a estabilizar al herido, siendo subido con el apoyo de los agentes a la camilla rígida para ser trasladado al nosocomio más cercano.